Nunca salió. Señores, les cuento ahora que tres años después de que Yuri decidiera pasar por el quirófano para aumentarse el busto, la cantante tuvo un problemita con uno de sus implantes y en pleno concierto en México, una de sus siliconas se estalló, lo que por supuesto, bueno, la obligó a acudir de inmediato al doctor. La jarocha de 47 años reveló el incidente a través de su Twitter, donde aseguró que ya le tocaba el cambio y por salud tuvo que hacerlo de una vez en sus dos pechos. Aunque el intérprete de La Maldita Primavera no se refirió más al tema, varios medios mexicanos aseguran que además de haber atendido tal emergencia durante su nuevo paso por el quirófano, la rubia se habría disminuido el tamaño de sus implantes. Guapa la señora Yuri, oigan, 47 años se les hace, se ve muy bien, ¿verdad? Bastante bien conservada. Lo importante es que ese talento vocal lo sigue conservando, está intacto. Les cuento ahora.